Gracias Me llena Melodía que amuse El amor que tenías Y el canto que quería cantar Y lo dijo Vemos con tu risa En el orto en tu lloro Que eres suave Y en tu pelo se queda Vemos con tu risa Y nos quedan las nubes Tantas Que casi venceras Ves Pasi sin saberlo Cada frágil y el amor La luz En carreras No Y te trajo No Se de los Y tan frágil se queda Y en la canción y por entonces llenan Las nubes tan blancas que casi desciendrán Y en la canción y sin salado Tan frágil se queda La música volverás La música volverás La música volverás Las nubes tan blancas que casi desciendrán La música volverás 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 La música volverás